Buenas noches, hemos terminado la jornada del día sin carro y sin moto hoy en la ciudad de Ibagué con un balance positivo. Felicitar a todos los ibaguereños que de manera responsable, disciplinada le dieron cumplimiento a este acuerdo 021 del año 2010 y que mediante el decreto 778 del 27 de noviembre se estableció para el día de hoy, este día sin carro y sin moto como complemento al mes de febrero que no se pudo realizar por condiciones de carácter epidemiológico. El balance que tenemos es satisfactorio se tienen 17 vehículos inmovilizados, 2 motos, 15 carros a comparación del mes de septiembre que teníamos 39 una reducción significativa en un 60% e igualmente 10 comparentos por otro tipo de infracciones para quienes estuvieron circulando hoy en las excepciones e igualmente a comparación del año desde el mes de septiembre que eran 29, prácticamente un 50% en la reducción también de estos comparentos. Gracias.